A ver, a ver, a ver... Ven, a ver, a ver... Ven, ven, ven... Ven, me alerro, alerro... ¡Va, lo echaba! ¡Va, lo echaba, güey! ¡Va, lo echaba, güey, ah! ¡Ven! ¡Vamos, VAM! ¡Vamos! ¡Vamos, VAM! ¡Vamos, VAM! ¡Vamos, VAM! Multiplicamos esta alaña... vamos a varias... ¡Eso es la universidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Gracias! y cuando ah 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 ya ah 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 a ah ah No, 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 no. No, 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 no. y 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